Este, Dios ha sido bueno y, bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de compartir en familia a Diana y Mirna están acá unos días. Diana es hermana de Pole, ella es misionera en México. Y este, pudimos tener unos días para compartir en familia muy bonito, con mis suegros y nosotros. Y yo creo que, que bueno, tanto para todos, ¿verdad? Fue un tiempo de refrescamiento y quería darle gracias al Señor por eso. Este, hemos estado hablando ya por varias semanas del tema de la hospitalidad. Hoy va a ser nuestra tercera, nuestro tercer fin de semana en el tema. Y estaríamos hablando de cómo Jesús acoge a un Mateo. Pero, antes de entrarle propiamente al tema, quisiera hacer como un repaso de algunos de los puntos que hemos, de los que hemos hablado. La primera semana estuvimos hablando de que el Señor es nuestro pastor. Y en ese salmo, ¿verdad? También está la imagen de el Señor como un anfitrión que prepara una mesa y que hace justicia para su invitado. Y estuvimos hablando de cómo Él nos rodea con su amor y su bondad. En la segunda semana estuvimos hablando de la casa del Señor como una casa de oración donde todo el que busca a Dios es recibido. Toda persona que quiere tener comunión con Dios, ¿verdad? Es, es bienvenido. Él acoge en su reino, es su reino y Él acoge en su reino a todo aquel que le busca. Y estuvimos hablando de cómo en el Antiguo Testamento el extranjero era bienvenido, ¿verdad? Obviamente en tanto que venía a buscar al Señor y hicimos la diferencia entre el extranjero o estas culturas a las que el Señor estaba haciendo juicio en su momento, ¿verdad? Por el pecado de ellos y la diferencia entre el extranjero que venía a querer vivir entre el pueblo de Dios porque quería adoptar esa fe, ¿verdad? Y creo que, ¿verdad? Me insistí varias veces en que es el reino del Señor y Él pone las normas, no nosotros. Entonces, todos somos bienvenidos a este reino en tanto nosotros nos sometamos voluntariamente a sus mandatos. Les invito a abrir entonces la escritura en Lucas, Lucas capítulo 5. El llamamiento de Mateo está en tres de los cuatro evangelios y me costó un poquito decidir en cuál, pero a final de cuentas nosotros vamos a ver el que está en Lucas. Y los niños mañana van a ver, pero el que está en Mateo. Entonces, vamos a leer Lucas 5 del 27 al 32. Tengo un problemita de versiones. Denme un segundito, ya voy. Aquí estamos. Olvidé cargar la versión. Es que aquí el pastor me tiene a mí a Mecate Corto, ven. Y entonces yo aquí tengo que usar el sombrero de la nueva versión internacional. Entonces, les dije, Lucas, ¿cuál? Gracias. Dice, después de eso salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levi. Levi, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Levi se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Levi le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Entonces, esa es la narración del llamamiento de Mateo. Entonces, ahí en el 27 dice que después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos. En realidad lo que está antes de esta porción, ¿verdad? Es que está sanando, está en una casa y ha sanado a un, el texto dice un paralítico, pero por la descripción nosotros entendemos de que en realidad era un parapléjico, que andaban en una camilla, por eso lo andaban en la camilla. Y aunque no es el tema, pero yo quiero que notemos algo ahí en ese texto del parapléjico. Y yo creo que ustedes lo han tal vez escuchado. Y es que había mucha gente en la casa. Y entonces, los cuatro amigos quieren llevar a la persona esta, al muchacho o al señor, ¿verdad? Y como la casa está a reventar, entonces ellos, ¿verdad? Se suben por el techo para abrir el pedazo de techo y bajar al parapléjico, al paralítico por el techo. Y en realidad, hemos venido hablando de hospitalidad, ¿verdad? Y yo pienso, este es un caso y varias veces en la escritura se menciona de que la casa donde estaba Jesús había mucha gente. En Marcos, por ejemplo, se menciona que cuando él sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Que inmediatamente llega un montón de gente y dice que la ciudad entera llega y que no había casi cómo entrar por la puerta. Y entonces, yo quisiera que pensemos por unos momentos, ¿verdad? En el tema de hospitalidad, lo que eran los dueños de estas casas. Es que recibir a Jesús era recibir un montón de gente. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener tanta gente en su casa que ya no caben por la puerta. Así, además, me hacen un hueco en el techo, ¿verdad? Después me lo tapan bien para que cuando llueva no se me, ¿verdad? No quede yo con goteras, pero, o sea, recibir a Jesús o ser nosotros canales de bendición, ¿verdad? Para otros, de repente puede demandar de nosotros una milla extra, ¿verdad? Bueno, sanado el parapléjico, entonces Jesús sale de ahí y se fija en un recaudador de impuestos llamado Levi, que también es conocido como Mateo. Y este Levi estaba sentado donde él cobraba, entonces, bueno, los recaudadores de impuestos en realidad habían, ellos tenían como sus escalones, ¿verdad? Estaban los básicos y luego estaban los jefes de recaudadores de impuestos y básicamente toda esta sección de Palestina, ¿verdad? Era muy cotizable porque era una ruta de paso, entonces ellos cobraban además, como decir nosotros, el impuesto de aduanas. Aparte del impuesto de todo mundo y de lo que cada quien hacía, además, esta zona era muy famosa, ¿verdad? Y muy cotizada porque la gente tenía que hacer su ruta, ¿verdad? Camino a Egipto o camino a Mesopotamia. Ahora, ellos, Roma lo que, la política de Roma era, bueno, tanta zona, tanta gente, hacían como un estimado y entonces si fulanito era el recaudador de impuestos, bueno, en este estimado usted me tiene que pagar a mí tanto. De ahí en adelante el recaudador podía cobrar lo que él quisiera para arriba porque mientras él le pagara a Roma, ¿verdad? Lo demás se lo dejaba él de salario. Entonces, por eso la gente los detestaba, porque ellos, ¿verdad? Ellos se buscaban a como fuera un buen salario, ¿verdad? Y por tanto, realmente extorsionaban a la gente. Y eso era su ganancia. Y era una extorsión realmente legal porque Roma, mientras usted me pague a mí mi pedazo, haga lo que quiera, ¿verdad? Ahora, además, ellos manejaban, ¿verdad?, las monedas de Roma. Y las monedas de Roma tenían, obviamente, la imagen del emperador que para nosotros tal vez es un poco extraño, ¿verdad? Pero el rey, ¿verdad?, o en este caso el emperador, era para ellos un dios. Entonces, la moneda era más allá que nada más el metal comercial. No era como para nosotros hoy en día las monedas, sino que tenía el componente de una imagen a la cual se adoraba. O sea, de un dios o de un ídolo al cual se adoraba, ¿verdad? Entonces, era con lo que ellos compraban y vendían. Pero como Roma significaba, además, la imagen del dios que tenían. Entonces, obviamente, los judíos para ellos, sobre todo para los fariseos, ¿verdad?, esas monedas era algo impuro, ¿verdad? Y ellos, aparte, manejaban un dinero que ellos decían, bueno, este es el dinero del templo. Por eso, cuando Jesús limpia el templo, ¿verdad?, hay las mesas de los que cambiaban dinero. Porque, no, al templo usted no le puede traer monedas de Roma. Entonces, tenías que cambiar tu dinero por dinero del templo. Y, claro, se cobraban una buena tajada, ¿verdad? Y también esos no eran recaudadores de impuestos, pero eran bien inteligentes y en su suma y en su resta se garantizaban un montón de ganancia para sí mismos, ¿verdad? Todo esto para decir por qué los recaudadores de impuestos no eran muy populares en esos tiempos. Y el pueblo, además, los consideraba traidores, ¿verdad?, porque de ahí, Roma era quien nos estaba invadiendo, ¿verdad?, y quien ha usurpado nuestra independencia. Entonces, ¿los consideraban traidores? Entonces, los judíos no se mezclaban con ellos, pero obviamente los romanos tampoco los veían como amigos, porque para los romanos no eran romanos, ¿verdad?, eran judíos. Entonces, era un círculo pequeño de gente que solo entre ellos tenía amistad o genuinamente con los pecadores, o sea, las prostitutas de un montón de gente que era de muy mala fama, que tampoco era bienvenida en el templo, ¿verdad? Entonces, entre ellos, ese era su círculo de amigos. No tenían relación de amistad ni con los romanos ni con los judíos. Y, bueno, aquí me tengo que meter, ¿verdad?, en esta habladita un poquito como cultural histórica, ¿verdad?, para poder aterrizar en los versículos. Entonces, la otra cosa particular de ellos, de la vida de ellos, es que sus casas eran consideradas impuras. Eran consideradas impuras porque ellos estaban en continuo relación o continuo trato con gentiles, que eran los romanos, con estas monedas, y por tanto ellos quedaban impuros y eso hacía de sus casas un lugar impuro. Pero como ellos vivían en esa impureza, porque ese era su trabajo, entonces a ellos los expulsaban de las sinagogas. Todo recaudador de impuestos era expulsado de la sinagoga. Entonces, ellos no podían ir a escuchar la palabra de Dios, no podían ir, ¿verdad?, vivían genuinamente alejados de Dios. Podían, imagino, entre comillas, orar en sus casas, pero ya culturalmente es que se les veía como una persona que no podía tener una relación con Dios. Ahora, esto de las impurezas, hay que irse un poquito al Antiguo Testamento y decir que con la caída, con el pecado, o genuinamente algo pasa, porque antes de la caída, todo es bueno, toda la creación es buena, todos los animales son buenos, todo es bueno en gran manera. Pero después de la caída, nosotros, ¿verdad?, tenemos por ahí en Levítico y otros libros que hay animales puros y animales impuros. Entonces, de alguna manera que usted y yo todavía no entendemos y seguramente cuando lleguemos donde el Señor lo vamos a abrazar primero, pero después le vamos a hacer un montón de preguntas. Yo le voy a hacer un montón de preguntas. Y una de esas es quién sabe cómo la caída afectó que de repente hubo impureza en animales y en estados. O sea, de repente hay cosas que en la ley que Dios le da a Moisés es obvio que el pueblo así como está no puede tener una relación cercana con Dios. Tienen que buscar ellos purificarse. Entonces, no es que no pueden relacionarse con Dios. Bueno, y de fijo no se podían relacionar como usted y yo nos relacionamos con Dios hoy en día que es por medio de la sangre de Cristo y es en todo momento y nosotros podemos entrar con confianza. Ellos no. Si alguien caía en ese estado de impureza porque tocaba, por ejemplo, un cadáver o algo que estaba impuro, entonces esa persona tenía, dependiendo de la impureza, tenía que lavarse o ofrecer un sacrificio o una ofrenda. Entonces, en realidad ellos no tenían que quedarse en esa impureza. Ellos podían hacer algo al respecto para poder estar entonces reconciliados con Dios o a cuentas con Dios. Entonces, en general la población si algo hacía que lo dejaba impuro, entonces, bueno, venían a buscar esa reconciliación con Dios, pero esta gente vivía impuramente y entonces estaban por eso, los tenían tan separados de la vida del templo, de la sinagoga y los judíos no se juntaban con ellos porque entonces quedabas también tú impuro. Entonces, es a este hombre ritualmente impuro llamado Mateo que Jesús se acerca y le dice sígueme, alguien a quien los demás judíos de fijo no se le acercaban, Jesús se le acerca y le dice sígueme. ¿Verdad? Ajá. Y algo interesante que a veces hay que como pensar en estos textos o trate usted de hacerse preguntas cuando usted lea o estudie la palabra de lo que no está ahí y algo interesante es que los, porque ya Jesús tenía discípulos, ¿verdad? Y uno lee hacia atrás y ya un Juan, un Pedro, un Jacobo, ya Andrés, ya Jesús les ha dicho que dejen las redes y ellos han dejado sus redes para seguir a Jesús. es interesante que ninguno le dice a Jesús Señor, a ese no. ¿Verdad? O sea, a veces hay que notar lo que no dicen o lo que no hacen, ¿verdad? Este, Señor, que no te has dado cuenta que, bueno, nadie le cuestionó nada a Jesús, no nos dice aquí y más Pedro que era tan imprudente y tan preguntón y tan hablantín, ¿verdad? Aquí nadie le pregunta, ¿verdad? Y dice el versículo 28, entonces dice y Levi se levantó y lo dejó todo y lo siguió, ¿verdad? Entonces podemos entender y por el resto de la Escritura que Mateo efectivamente dejó esa clase de vida y tuvo una respuesta inmediata, así como los otros también de manera inmediata dejaron sus redes, este dejó su banquito ahí de tributos, ¿verdad? Y de moneditas de Roma. Y obviamente él no vuelve a recaudar impuestos. Ahora, de historias de seguir a Jesús o de cambiar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Yo sé que hay muchas y en este caso de Mateo pues es alguien que está genuinamente dejando una vida de pecado porque, claro, ya por estar ellos en esos círculos de amigos ya ellos vivían en pecado, ¿verdad? No crea que es que se mantenían ellos tratando de agradar a Dios, ¿no? De esta es mi vida y con solo por relacionar con gente pecadora, ¿verdad? Ese era el estilo de vida que llevaba. Y aunque yo sé que podría hablar de muchos testimonios o casos de gente así que radicalmente ha dejado al Señor, quiero compartirles uno que escuché esta semana que me tocó mucho y creo que a veces el arrepentimiento no es solo para gente que está afuera en un estilo de vida pecador, por así decirlo, entre comillas. Me contaron de una hija de misioneros, ella creció y obviamente sus papás en el ministerio eran varios hermanos y la pobre como que no asimiló muy bien el ministerio de sus papás y entonces creció como muy resentida de ese estilo de vida y además resentida de todo lo que no tenía porque obviamente vivían siempre cortitos de plata. Entonces, ella cuando llega como a edad universitaria a como sacó ella su beca y le dio para estudiar ella medicina. Y su objetivo era no ser como esta gente ¿verdad? Misioneros así ¿verdad? Que era gente pobre y así a veces ella lo expresaba y le decía a sus papás pero papi no se preocupe yo no voy a negar mi fe pero en esas cosas a mí no ni cuente conmigo y efectivamente se hace ella doctora ¿verdad? Y muy orgullosa ella de su estilo de vida y que no tenía ninguna necesidad y que además también como que les resintió mucho que ellos dedicaban mucho tiempo al ministerio entonces ella no iba a ser así bueno en una de tantas tuvo una una crisis de salud muy fuerte y bueno fue que estaba embarazada el niño murió el doctor no, no está bien está bien y el niño estuvo un mes ahí y sí le dio bueno cuando ya logran saber que está mal ya era muy tarde y la infección que se le hizo a ella en todo el cuerpo fue terrible y ella murió ella murió y llega llega efectivamente al cielo pero Jesús la recibe bien fuerte y Jesús le dice ajá lo primero que le dice es con que vos no querés esta vida pobre y miserable tú no quieres servirme porque quieres prefieres tus zapatos y tus cosas antes de servirme a mí y Jesús la confronta un buen rato y le dice que le habla pero bien fuerte y luego le muestra hacia un lado del trono las almas perdidas y ella ve los gritos y los lamentos de la gente en el infierno y que están perdidos y que en verdad no conocieron personalmente al Señor y ella delante del trono ella le pide perdón a Jesús y le dice Señor perdóname por quejarme tanto hacia el servirte y no ver no poder ver lo que mis papás hacían y ella le dice si tú me das una oportunidad de regresar yo te prometo que te voy a servir y te prometo que voy a cambiar y dicho y hecho el Señor la perdona y ella regresa regresa en verdad ahí en la todos los doctores en crisis un montón de gente en la sala de emergencias y ella vuelve a la vida y obviamente no se recupera de la noche a la mañana pero una vez ella ya sana verdad ella entiende que ella debe servir al Señor y hoy en día ella le predica a todo el mundo se levanta desde tempranita en la mañana está metida obviamente en el ministerio tiene un ministerio de liberación muy poderoso una vida de oración impresionante y hasta bien tarde y ella dice yo hasta el día que me muera voy a servir al Señor y ella dice verdad todavía Señor que cada día yo tenga el gozo de servirte y perdóname por verdad ella recibió el perdón de Dios pero ella expresa en su testimonio lo mal que estuvo quejarse de de servir al Señor todo esto porque verdad me impactó tanto ese testimonio de arrepentimiento y de verdad cambiar radicalmente un estilo de vida yo creo que a veces aún entre los cristianos ocupamos a veces esos cambios verdad y entender el propósito por el cual el Señor nos tiene no que cada no que todos tengan que estar en el ministerio a tiempo completo pero yo sí creo que porque conocemos al Señor hay un propósito de vida para cada uno de nosotros y es ser luz a otros y es ser verdad canal de bendición para otros bueno dice el 29 versículo 29 dice que luego Levi le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa ahí está el misionero Levi verdad y había allí un grupo numeroso póngale su braya ahí numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos bueno en otro de los relatos verdad el de Marcos y el de Mateo verdad decía gente de mala reputación verdad o sea todos sus amigos verdad no sé cuántos y no nos dice que la casa estaba llena pero era un buen grupo numeroso de recaudadores de impuestos y él hace este gran banquete ahora recordemos que la la impure lo que ya lo que les explicaba de la impureza moral verdad o ritual cuando entrabas en contacto con gente impura verdad la persona que estaba pura quedaba en impureza y además comer culturalmente era algo muy importante porque era era un acto de iguales significaba que vamos a compartir en igualdad entonces es obvio lo que Jesús tiene aquí él está en su rol de salvador o sea obviamente su lo que él hacía no estaba motivado por quienes eran las personas o lo que las personas hacían sino que estaba motivado por su misión de venir a salvar a estas personas y en ese sentido verdad él entendía en todo tiempo la oportunidad de rescatar y de compartir la gracia y el amor de Dios y eso lo hacía verdad cómodamente comer y beber con todo este tipo de personas porque era su momento y su oportunidad de compartir con ellos la gracia de Dios y traerlos al reino verdad de alguna manera testificarles y hablarles de la vida que ellos debían llevar ahora también comer obviamente era una señal de amistad y de compañerismo verdad y para los fariseos era altamente ofensivo que Jesús estuviera hablando del reino de los cielos y que estuviera comiendo con esta gente además hay que entender algo con los fariseos y es que ellos perseguían mucho la pureza ritual porque en su creencia verdad era una forma de acelerar la promesa de salvación de Dios o sea el que el Mesías llegara y la impureza ritual significaba juicio significaba que Dios se enojaba entonces era la forma de ellos de que Israel como pueblo se mantuviera puro verdad y que poder hacer algo al respecto de que el Mesías llegara pronto y entonces ellos obviamente preguntan verdad su pregunta está en el 30 dice ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores verdad están ellos están claveados con esto que Jesús está haciendo ahora por ahí de Mateo Marcos dice que da a entender de que estos recaudadores ya habían empezado a seguir a Jesús ya eran discípulos y se menciona de muchas maneras verdad a todas las personas que Jesús aceptaba o recibía como sus discípulos además se encuentra las mujeres porque de María se dice que estaba sentada a los pies de Jesús ya eso culturalmente era un problema porque en una sociedad machista esa expresión significaba de que ella era discípula y que ella aprendía la Biblia a los pies de Jesús entonces en una cultura machista Jesús recibía además mujeres se sentaba con mujeres o comía con mujeres y con todo este tipo de personas verdad entonces todos estos discípulos que él va integrando va recibiendo en su reino es de estos que vamos a escuchar que a doce llegan a ser apóstoles pero hay que entender que no eran solo doce apóstoles era un montón de gente que andaba con él dicen el 30 que ajá porque comen ustedes y ven con recaudadores de impuestos y pecadores en el 31 Jesús les contesta entonces no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos y ahí tal vez hay que pensar un poquito el salmo 147 2 y 3 dice Jehová edifica Jerusalén a los desterrados de Israel recogerá él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas verdad el Señor reconoce su papel como un médico y claro por lógica verdad nadie sano viene donde el doctor los que vienen donde el doctor son aquellos que reconocen que tienen algo no necesariamente los enfermos sino los enfermos que reconocen que necesitan ayuda que tenemos los enfermos que juran y perjuran que no tienen nada bueno luego aunque no está aquí en el de Lucas pero en el texto de Mateo si dice que les dice pero vayan y aprendan lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios y ahí Jesús está citando en realidad Oseas 6 6 que dice porque misericordia quiero y no sacrificio sacrificio de animales verdad y conocimiento de Dios más que holocaustos entonces Jesús lo que les está haciendo verdad que les caiga la peseta es vean yo vengo a sanar y yo estoy aquí haciendo lo que a mí me corresponde y acuérdense que el Señor por encima de los sacrificios o las cosas que ustedes hacen para el Señor es más importante tener misericordia hay que tener misericordia de esta gente que me necesita hay que tener misericordia de esta gente que de alguna manera quiere estar cerca de Dios y socialmente ha quedado a un lado y no tiene como reconciliarse con el Señor y yo vengo a hacer ese puente de reconciliación he venido a tener misericordia de ellos y yo siempre he pensado hermanos que en realidad en las pruebas duras porque todo ser humano pasa sus sus pruebas verdad pero yo pienso como hace la gente que no conoce a Dios porque si nosotros teniendo a donde ir es difícil ahora cuando no tienes a donde ir y esta o sea Jesús está teniendo misericordia de ellos porque les está dando directamente el amor y la gracia de Dios a los que más lo necesitaban y en el caso de un de un Mateo verdad pienso hasta lo hace llega a ser apóstol y llega a escribir el libro de Mateo y el libro de Mateo se sabe por escritos que fue el libro más usado por la iglesia primitiva conforme va avanzando verdad los otros se van haciendo también se van distribuyendo mejor y bueno Juan es el último en escribir pero Mateo por bastante al ser el primero fue el evangelio más usado por la iglesia primitiva y curiosamente verdad siendo el desechado de los judíos escribe un evangelio que es dirigido a los judíos es el evangelio que por excelencia se nota que está pensado en los judíos y siendo desechado de esta gente llega a tener un rol importante en la vida de la iglesia primitiva así es el señor verdad como acoge el gente en su reino y los hace servirle y los hace servirle de una manera particular dice el 32 verdad no he llamado no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan y creo que esa es una también una frase importante tal vez a subrayar para que se arrepientan verdad tal vez la diferencia entre entre gente de venir a escuchar y hacer verdad los que vienen realmente a escuchar pero arrepentirse una cosa es escuchar el mensaje o leer la biblia y otra cosa es verdad poder entrar en un en un arrepentimiento poder llegar a cambiar verdad y esta obra hay que buscarla y es pedirle al señor que lo haga en nosotros que él haga la diferencia verdad que él genere esos cambios en nosotros en el día a día verdad creo que la semana pasada nos quedó claro un poquito verdad la diferencia entre cuando alguien viene a buscar a Dios y lo lo importante que es ayudar a estas personas verdad y aquellos que definitivamente no quieren nada con Dios y en eso ocupamos nosotros como hijos de Dios mucho discernimiento verdad para entender un poquito cuándo cómo y con quién nos relacionamos yo no sé si a ustedes les ha pasado pero Costa Rica si ha tenido en los últimos no sé 30 40 años como toda una corriente de que no usted viene a Cristo y como se arrepiente y cambia usted deja todo deja sus amigos deja esa vida y no se vuelve a relacionar con nadie verdad y ahora ya solo en la iglesia y bueno yo pienso que claro que hay gente que ocupa eso verdad porque algunas personas de repente en su nueva vida con el Señor no pueden manejar o no podrían manejar muy bien el que alguien los influencie para mal pero creo que no debería ser la norma necesariamente para todo mundo porque si no cómo vamos a hacer nosotros luz cómo vamos a hablarle a otras personas de Cristo si ya solo me relaciono entre cristianos tiene que haber un balance o sea tenemos que tener de alguna manera contacto comunión con gente que no conoce al Señor para yo influenciarlos para bien si no me están influenciando si yo no influencio para bien ellos me están influenciando a mí para mal bueno ahí sí yo tengo que verdad como ser inteligente y prudente y hacer una diferencia pero si deberíamos buscar buenas oportunidades de amistad con gente en la cual usted con su vida y con lo que el Señor le ponga verdad que usted le pueda ir compartiendo porque el Evangelio en realidad aunque hay un evangelismo de ir casa por casa o de en un bus yo lo creo que sí pero no todo mundo conoce al Señor así hay otros que ocupan esa semillita verdad constante constante y de repente por una amistad que ya tenemos de repente se da que esta persona conoce al Señor y entonces yo como iglesia yo quisiera que oremos o que pidamos verdad que el Señor nos dé oportunidades de amistad y de contacto con gente que no le conoce y como un Jesús sentarnos a comer con ellos y hacer buen banquete y verdad de repente pedirle al Señor en oración esas oportunidades de amistad y de contacto para poder ser luz porque si no si solo nos relacionamos entre nosotros quedamos con una iglesia con un club ajá en vez de una iglesia ahora ¿cómo sabemos con quién nos relacionamos? vean este pasaje aquí hay un pasaje interesante está en Primera de Corintios creo que lo puse no bueno Primera de Corintios 5 del 9 al 11 dice por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales por supuesto no me refería dice Pablo a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros estafadores o idólatras en tal caso tendrían ustedes que salirse del mundo pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro idólatra calumniador borracho o estafador con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer ¿verdad? Primera de Corintios 5 del 9 al 11 entonces creo que ahí sí hay como una norma ¿verdad? Pablo está diciendo no, o sea si una persona dice que es creyente y anda todavía en esas andanzas no, con ese no pero con ¿verdad? no podemos salirnos del mundo gente esa no es la idea por algo nos tienen aquí porque si no en el momento en que nos convertimos de ahí que me den el tiquete de una vez no creen pero si nos están dejando es porque somos parte de una cadena y por yo no sé usted si nació absolutamente cristiano pero yo no yo llegué al señor porque alguien me testificó y luego crecí porque alguien me enseñó a leer la Biblia y alguien me disipuló y yo empecé a curiosear y empecé a preguntar y alguien estaba para responderme a mí un montón de preguntas ¿verdad? y claro tal vez ustedes dicen ah Poli y Sofía que están ahí adelante no nosotros estuvimos obviamente algún día sentaditos y sin saber nada y aprendiendo y haciendo las primeras preguntas y las preguntas absolutamente básicas que no sabíamos que eran básicas ¿verdad? todos los que en algún momento ya estamos y me dieron al señor empezamos por algún lado y alguien nos testificó en mi caso fue mi abuela pero a ella alguien le testificó ella no era creyente era terrible y ya a mayorcita alguien la invitó en un momento de mucha crisis alguien la invitó a la iglesia y como estaba con tantos problemas fue y ahí aceptó al señor y eso ¿verdad? la hizo luego compartir con nosotros el mensaje preguntas ¿alguien quiere preguntar o comentar algo? ¿debemos buscar la gente sobre la que vamos a no, yo pienso que debemos buscar o por ¿verdad? buscar no me preguntaba que si nosotros debemos buscar personas o solamente que de repente Dios lo ponga creo que sí debemos buscar ¿verdad? y creo que un paso importante nuestro es la oración ¿verdad? orar por las almas porque en realidad lo que nosotros hagamos debe venir con mucho amor y ese amor se cultiva yo sí creo que se cultiva en oración que uno puede orar por personas que tienen problemas es más ya eso lo desenfoca uno de uno mismo porque si no uno se enfoca en sus propios problemas ¿verdad? pero que podamos orar por otros ese sería como el primer paso ¿verdad? y pedirle al señor oportunidades de compartir su palabra y oportunidades de servirle y pedirle el amor para servirle de corazón ¿verdad? ¿en esta temporada navideña sí hay sí en esta temporada navideña sí hay muchas oportunidades ¿verdad? porque una muy buena pregunta es preguntar a las personas si saben lo que están celebrando o si piensan que solo es el tamal pero hay mucha gente allá afuera que no saben realmente lo que están celebrando es más pueden decir no, no, sí Jesús nació sí, pero ¿qué significa eso? ¿para qué nació? porque no nació para que nada más ahí ¿verdad? que nació para morir por nosotros por otro lado se sabe que diciembre es el mes de más depresión y de más estrés la gente se pone muy triste siendo un mes de supuestamente mucha fiesta la gente se deprime mucho se deprime mucho porque de alguna manera culturalmente es un tiempo de mucha familia y entonces es muchas veces donde recordamos familiares que hemos perdido entonces eso es una de las causales grandes de tristeza y depresión entonces es un excelente mes para orar con personas animarlas extenderles tiempo de familia extenderles consuelo creo además creo además de que bueno me voy a adelantar un poquito a la próxima semana pero la verdad que nosotros estamos para acoger gente en necesidad ¿verdad? y eso es de lo primero que debemos pensar no es solo aquí en la iglesia y los que vienen sino en general nosotros como personas acoger en nuestra vida diaria a todo el que tiene necesidad ¿se acuerdan de cuando Jesús está con sus discípulos y les dice que el mayor de ellos va a ser el menor y el que como que recibe a un niño o sea él está con un niño a la par y está poniendo de ejemplo ¿verdad? el que recibe a un niño me recibe a mí ¿se acuerdan de ese pasaje? bueno hay una traducción The Message que muchas veces casi que interpreta y me gustó mucho como lo dice porque dice ser líder palabras menos palabras más pero ser líder no es de quien te acepte sino de a quien acoges tú interpretando de que cuando ¿verdad? en esa cultura recibir a un niño que era ¿verdad? sin importancia eso era recibir a Jesús pero igual para nosotros aplica o sea a quien usted reciba a quien usted acoja en necesidad usted está acogiendo a Jesús está recibiendo a Jesús y nuestro liderazgo implica acoger a personas en necesidad y cuando digo liderazgo para mí un líder es alguien que de repente marca una pauta y entonces otra persona lo sigue y esto es clave porque como hijos de Dios somos luz en lo espiritual entonces la gente te va a seguir aunque usted no se esté dando cuenta la gente si lo está viendo está viendo esa luz y lo va a seguir a usted lo importante es que usted los guíe a Jesús si usted está conectado con el Señor esta gente a final de cuentas va a venir a Jesús pero entonces acojamos a personas en necesidad en necesidad espiritual y en necesidad material creo que es un buen mes para mostrar hospitalidad ¿algún otro comentario o pregunta? la primera fila está muy activa vayan pensando ustedes sus preguntas no, que no nos olvidemos que las personas son personas no son proyectos de la vida ajá que si el proyecto falla ya las personas no son sin niñas pero no son sin niñas ok sí este para voy a repetirlo para que quede para que escuchen atrás y por la grabación Betty decía de no ver a las personas como proyectos evangelísticos y sí verdad las personas no son suyas no son mías son del Señor y por tanto nunca deben de ser un proyecto yo no las gano las gana el Señor yo soy parte de esa misión del Señor y soy parte de compartir el Evangelio pero no son mías y aquí quiero de una vez también decir verdad aprovechar y públicamente proclamar estoy bromeando de verdad nosotros creemos mucho que la iglesia no es nuestra y que las personas no son nuestras ustedes son del Señor y de ahí viene que insistimos que es el Señor quien es el Pastor nosotros estamos en una función pastoral pero cada uno de ustedes le pertenece al Señor y entonces claro que oramos para que que verdad que ustedes encuentren en el Señor un desarrollo pleno de su propósito de vida pero ninguno de ustedes es proyecto nuestro y nadie allá afuera debe ser un proyecto evangelístico nuestro a lo mejor soy parte nada más de sembrar una semilla tal vez llego a ver la cosecha tal vez no pero nadie es parte de mi realización personal a ver si seguimos si si Johnny pregunta que porque verdad los pariseos estaban siempre encima de lo que Jesús andaba haciendo es que Jesús bueno aquí meternos un poquito en cómo funcionaban los maestros porque los maestros de la ley eran maestros de la ley en verdad Jesús no era el único maestro todo mundo en el pueblo verdad o en los judíos como decir nosotros que estudiamos en una escuela y en un colegio igual ellos estudiaban la biblia con un maestro y entre ellos se certificaban entonces cuando una persona ya estaba lista para ser maestro lo que ocupaba era que dos maestros dieran fe de esta persona entonces ahora Jesús obviamente no recibe aprobación de ninguno de ellos pero pero un Juan el bautista ya como tenía discípulos un Juan el bautista si había sido entonces acreditado por alguien posiblemente su papá Zacarías fue uno esa es una buena posibilidad y algún otro pero si vemos en Juan el bautista un buen culturalmente un acreditar a Jesús cuando lo bautiza verdad y la otra voz de autoridad es el padre mismo cuando se abren los cielos y dice este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia entonces ahí están los dos testigos todo para decir que claro ellos tienen un maestro que empieza a tener muchos discípulos y que no vive acorde a las leyes de ellos entonces y es tanta la gente que en algún momento son cuatro mil cinco mil personas comiendo o sea era demasiada gente cuando la mayoría de los maestros a lo más que llegaban era cincuenta verdad entonces esa escuela de este tal Jesús es muy grande y además él no se comporta como nosotros entonces sí verdad vivían encima de él sí vivían ceruchándole el piso te respondí más o menos la suya ah seguro sí sí Ronald dice que seguro había un montón de gente de otros recaudadores echándole el ojo al puesto de Mateo había buena platilla bueno sí al mismo Mateo verdad este de apariencia él era un un pecador pero llega a ser discípulo llega a ser apóstol llega a ser escritor y y escritor a su propio pueblo o sea misionero hacia su propia gente entonces nunca dudemos perdón nada más nunca nunca dude o menosprecie o juzgue verdad a quién le puede testificar a usted porque usted no sabe quién es esa persona en el Señor sí puede ser de hecho de hecho hay autores que hablan del tema verdad y hay un término entonces que se llama la pureza de la iglesia entonces a veces por el celo a la pureza de la iglesia verdad dicen no esto no porque no va con nosotros pero no contemplan que en realidad la pureza es algo interno yo puedo ser muy pura delante de Dios y estar rodeada de gente que no conoce a Dios verdad y tengo que estar yo firme en el Señor verdad para yo no pecar pero la pureza es algo que me da que me da el Señor no viene por lo que yo necesariamente haga o no haga eso por un lado por otro lado tendemos a pensar es que si no son como nosotros no son de Dios pero eso no es cierto porque si la persona expresa arrepentimiento ya está en el reino de los cielos tiene que haber una mentalidad más abierta de lo que es como iglesia verdad no si esta persona demuestra arrepentimiento debe ser bienvenida ahora la contraparte o el balance es que no es cierto no puedes tener una iglesia para todos los gustos necesariamente entonces debemos como en el temor del Señor tratar de ser de que haya libertad pero también ser nosotros muy auténticos o muy nosotros mismos entendiendo que como una familia hay diferentes familias y el Señor va a ir metiendo al reino a estas personas a los diferentes tipos de familia verdad o otro otro ejemplo que ponen a veces es las tribus las tribus de Israel eran diferentes las doce tribus tenían sus estandardes estandardes diferentes y ajá verdad tenían como sus diferentes notas y de alguna manera en el reino también de repente hay como aún siendo hermanos hay diferencias considerables y hay que tener un poquito ahí como abiertos a entender de que hay dentro del reino de Dios hay diversidad sí 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 que te diré si hay hay otra vez como diversidad yo misma verdad yo he pasado este sin quererlo y sin querer ofender pero a veces he llegado maquillado a un lugar donde no y verdad he sufrido las consecuencias del caso verdad este sí sí se llama legalismo verdad o nosotros lo vemos como legalismo lo importante es que que verdad en ese caso ella fue sabia tu mamá no de ahí sí yo no pertenezco a esto yo no creo en esto y me salgo de ahí sí sí tomarlo bueno y desecharlo mal se rodeaban pero por lo menos esos no estaban excluidos de la sinagoga por ser pescadores ni del templo pero sí verdad hay un hubo en ellos también un seguir a Cristo un momento de decisión bueno qué les parece si oramos este vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé oportunidades de ser luz que nos dé discernimiento y que nos ayude a no juzgar por las apariencias Padre te damos gracias en esta noche por estar aquí Señor gracias por tu palabra gracias porque como familia compartimos Señor y queremos pedirte Padre que como iglesia que podamos ser luz que tú traigas Señor ese compartir con personas que no te conocen que tú traigas Señor el poder ser de testimonio Señor el poder servirte el poder ser parte de que personas entren al reino de la luz y entren a salvación y pedimos en este momento por aquellos que no te conocen alrededor de esta zona Señor por aquellos que no te conocen en nuestras familias y pedimos Señor que tú les alcances que tu salvación los alcance que tu misericordia los alcance que tu luz brille para ellos y que ellos puedan ver y reconocer al verdadero Señor Jesucristo pedimos que tú nos des discernimiento Señor para saber con quién relacionarnos a quién buscar a quién acoger a quién ayudar danos Señor entendimiento de cómo administrar nuestro tiempo nuestros recursos y ser parte de la extensión de tu reino y guárdanos de juzgar por las apariencias Señor quita de nosotros el juicio el mal juicio y danos siempre discernimiento Señor y mucho amor para servirte con amor Señor que nosotros seamos instrumentos de servicio para ti que te amemos y te sirvamos Señor bendice a cada familia aquí pedimos tu protección Señor pedimos que en este mes haya mucho gozo Señor trae gozo a aquellos que te necesitan Señor tu consuelo en el nombre de Cristo Jesús Amén que en este mes que en este mes que en este mes